Rosalía te conocí, Rosalía te conseguí, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Grupa Los Tóxicos Y llegó la cumbia tóxica Para todos los tóxicos del mundo Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la espina te conquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la espina te conquisté Toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y seguimos más tóxicos que nunca Los Tóxicos ¡Ay, hombre! Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la espina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Ay, Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí, en la espina te conquisté, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Y seguimos más tóxicos que nunca Costrana TV Suscríbete